Luego de que elementos del grupo Antipandillas de la Policía Municipal arribaran a un domicilio de la calle Francisco Urquiza de la Colonia Satélite Sur para detener a su hijo, pues se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes, Bernarda Niño Quiñones expresó su inconformidad ya que usaron la violencia pues Julio César Cepeda Niño solo se encontraba pintando su vivienda. Lo estiraron de la escalera y al estirarlo de la escalera se le enredó en el pescuezo el cable y lo andaba anorcando, y nosotros le decíamos suéltelo porque lo anda anorcando, decía no, no le andamos haciendo nada, dijo nomás que él es muy escandaloso pero él ya hasta traía los ojos volteados al revés y anda todo rasguñado del cuello, donde él mismo se estiraba, donde ya lo andaba anorcando, él ya nomás le hacía suéltenme, suéltenme y no lo querían soltar, eran como, eran bastantes, eran tres patrullas que era la redada y a nosotros nos agarraba una mujer policía, a mí y a mi hija así para atrás, nos agarró así que para que no nos metiéramos, digo cómo no nos vamos a meter si lo andan anorcando, que porque les encontraron un envase de caguama ahí afuera, que por eso se lo vieron llevar, lo llevaron detenido, sí. La madre de familia pide a las autoridades correspondientes se tomen cartas en el asunto, pues teme por represalias hacia su hijo que se encuentra ya detenido en las sedes municipales. Para RCG Informo, Carlos Hinojosa.